El Berín no renuncia al sueño del ascenso directo a la tercera división. En la última jornada, victoria por dos goles a cero ante el Marcon Atlético. Recital de juego de Diago Bezeiro, un gol más a la buchaca de David Soares... ...y tres puntos que dejan a los de Iván González, a siete del Porto Novo. Además, el Berín suma caras nuevas a la plantilla. Fichaje de nivel con el centrocampista brasileño Marcones procedente del Bande. Un ex de Marcones, el Barco no pasó del empate sin goles ante el Pontellas... ...pero los de Valdehorras tienen granero y diez puntos de ventaja sobre el tercer clasificado suenan a sentencia. También sentenciada tiene la permanencia al alenteiro, aunque en la última jornada saliese goleado ante la Nertanavia. Cuatro a uno cayeron los de Miqui López. Más complicado lo tiene el Nogueira. Tres a uno cayó en Atios.